DJ, DJ, ponte algo de Salsa Choque Ella tiene flow, ella me da todo Oye, un día me tiré pa'l gueto Viento tau y con un flow coqueto Y me fui a dar una narra Porque yo andaba con la pa'k Y la ma' y me decía no me vengas con vaina Que a mi hija de aquí no la saca Pero la tipa ya estaba afuera Esperando que yo me fuera La tipa es mala, se prende fácil Siempre anda con un flow bien sexy Yo no sé si straight o lesbian All I know is I wanna be with a hookup Oye, que esa tipa tiene una cuca Que yo estoy ya casi casi haciéndole coca Y me digo en el club A ella le gusta bailar de todo Se siente bien rodeada de ho Porque sometimes she feelin' like a ho T-t-t-to, t-t св T-t-t-t-to, t-t-t-t-t- Whatever no le monte porque tiene de más, además es bacana, tiene cuartita en mí y me dice al oído, papi, todo eso es pa' ti, sus amigas tanqueas en pila de coro with me but they think I'm cool y yo creo que así y cuando me tiro pa'l club, ahí fue que el guidero se formó todo el mundo, ver mi mami en be like oh, el villano bajó con to' acabó con to' a la mami linda, ellas persiguen el swag, el de villa nunca le vacila como el negro brilla, le encanta el mañanero de teniga no se quilla así sus amigas, me hacen pile, coro a mi y me dan el campeón, 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 campeón déjame atención que bailar está en choque, esta es la misión déjate llevar por el sonido del bongó, el guiro suena nuevamente desde mi Ecuador desde mi ecuador sazón melao no te quedes sentao este es del ritmo que suena en todos lao siempre en la disco lo bailan apretao la gente ya lo baila suavecito bien pegao 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 no te quedes sentao pegao pegao entonces bailas altao pegao pegao no te quedes sentao esto es pa la nena que lo baila bien pegao esta nota se prendio esta vaina se jodio ayy se te choque con sabor ay 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 ayy este party ya empezó ayy el dj ya lo anunció ayy se te choque con sabor ay 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 me dijeron poco a poco que ando con gigante roberto me convoca porque soy otro diamante sabe que el elemento duro siempre es elegante el estilo que yo traigo es el mas interesante esto es pa la gente que lo baila pegadito pa que mueva el cuerpo de poquito a poquito pura salsa choque yo le traigo de seguido la caita esta en mi casa esta noche yo invito pegao pegao no te quedes sentao pegao pegao entonces bailas altao pegao pegao no te quedes sentao esto es pa la nena que lo baila bien pegao ayy esta nota se prendio ayy esta vaina se jodio ayy se te choque con sabor ay 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 ayy este party ya empezó ayy el dj ya lo anunció ayy se te choque con sabor ayy ayy usted no trabaja porque me critica no aporta en la casa porque me critica si siempre le gasta porque me critica ay 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 van a hablar. Así es que son. Los voy a cortar. Así es que son. Busquen lo suyo, no voy a copiar. ¿Qué si compro? ¿Qué si no compro? 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 Metele, 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 metele que esto estalla. Chino salsa azul con los traviesos huele a raya. Que si chus no tiene na' entonces calla. Ponte camilla para que te bote sin la Venga le digo, preocupese por los sillones. Usted no trabaja, no aporta en la casa. Si siempre le gasta. Usted no trabaja, no aporta en la casa. Si siempre le gasta. Que si compro, que si no compro. 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 Y no tiene na. Hace queso. Y se van a hablar. Hace queso. Los voy a cortar. Hace queso. Busquen lo suyo, no voy a copiar. Y no tiene na. Hace queso. Y se van a hablar. Hace queso. Los voy a cortar. Hace queso. Busquen lo suyo, no voy a copiar. Míntele, 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 míntele que tú estás allá. Cuando yo le digo bien parado en la raya, que si tú no tienes na', entonces calla. Ponte a camellá pa' que te monte en la talla. Venga, pues le digo, preocúpese por lo suyo. Nadie da pendiente si anda en lo tuyo. Usted que no hace na', venga lo concluyo. Agárrese de duro que con esto lo destruyo. Usted no trabaja, no te me critica. No aporta en la casa, no te me critica. Y siempre le gasta, no te me critica. Ay, ay, ¿por qué me critica? Usted no trabaja, no te me critica. No aporta en la casa, no te me critica. Siempre le gasta, no te me critica. Ay, ay, ¿por qué me critica? Es que no la pude disimular, las ganas de con ella bailar. En la discoteca, no tengo nada. Quisca, mira lo pegado como nada. Patra. Los brilleros suenan este ritmo. Patra, 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 patra. En la discoteca no fui yo. Patra. Para no pegado, vámonos. Patra. Los brilleros suenan este ritmo. Patra, 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 patra. De lao pa' lao baila lo pegado. Este ritmo loco que está sonado. De lao pa' lao baila lo temblado. Este ritmo crazy que está pegado. Patra, hoy me escapo de acá atrás. Pa' ver esa colita de adelante para atrás. Patra, patra, tiene que moverlo ya. Pero ya lo exquisito que lo tiene allá atrás. Patra, muévete. De lao pa' lao, mami, muévete. Todo ese cuerpo, baby, muévete. A mi me gusta cómo baila, tú lo haces bien. Y muévete. Y muévete. Y muévete. Todo ese cuerpo, baby, muévete. A mi me gusta cómo baila, tú lo haces bien. Patra. Patra, 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 patra. Que nadie complica lo suyo. Patra. Miren los pegados como un rojo. Patra. Yo tu lleno soy la gatería. Patra, 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 patra. Ponle play, aquí no hay play. Tomándome este whisky al derecha y al revés. Muévete patra, mujer. Me gusta cómo baila y lo bates every way. Patra, 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 patra. Este es el nuevo baile que te pone a rumbear. Patra, 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 patra. Ecuador y Colombia vamos a gozar. Muévete, de lado a lado mami, muévete. Todo ese cuerpo baby, muévete. A mí me gusta cómo baila y lo hace bien. Muévete, de lado a lado mami, muévete. Todo ese cuerpo baby, muévete. A mí me gusta cómo baila y lo hace bien. Vente reversa, vente reversa, 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 reversa. Arriba la mano sube tu mano, arriba, arriba, arriba. Arriba la mano sube tu mano, arriba, arriba. Arriba la mano sube tu mano, arriba, arriba. Me viene el paso del momento. La cabecita mami, la cabecita mami, la cabecita mami. Mami, ponte mala y ponte perversa y tra. Vente reversa. Toma. Mami, ponte mala y ponte perversa y tra. Vente reversa. Vente reversa, 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 reversa y tra. Vente reversa, vente reversa, 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 reversa y tra. Vente reversa. Y lo vito hay nada. Rodilla con rodilla moviendo la cadera y tra. Vente reversa, agachate un poquito y pégate a la pared y tra. Ven de reversa, ven de reversa, Con esta salsa la pasamo bacano que baile en los países Latinoamericanos. Con este ritmo que está que le pica y como el que se llama, Cabecita. Con esta salsa la pasamo bacano que baile en los países Latinoamericanos. Con este ritmo que está que le pica y como la cabecita mami, la cabecita mami, la cabecita mami, mami ponte mala y ponte perversa y ven de reversa. Vende reversa, vende reversa, 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 reversa y vende reversa, vende reversa, 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 reversa y vende reversa. Trasca, ta, 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 ta. Yo traigo nueva salsa pa' formar el boom boom. De tu cintura quiero sentir el rum rum. Y masticarte como un chicle boom. Danza fina, fuerza de la buena que se baila de mi casa. Y con esta talla, de la baja, pa' la pollita, pa' la pollota con esta Ronnie Jay, o to' la pelota. Arriba la mano, sube tu mano, arriba, arriba. Arriba la mano, sube tu mano, arriba. Tis, ti, ti, toque ti, 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 pa' bailar. Tis, ti, ti, chocolate. Já'l me haber una pequeña pita. Tis, ti, 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 toque ti, 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 pa' bailar. Tis, ti, 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 chocolate. Es una mena que se desea para activar. Wow, que se la toca a Felipao Por eso no me callo porque él es mi tocada No tal es seguro como lo hizo en el ensayo Bailando, besando con la gente en la esquina Quiero que te repitan lo que hacer en Argentina Así que toquela, 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 toquela Dura chocolate Toca, toquela, 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 toquela Alto, tic, tic, tic Así que toquela, 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 toquela Dura chocolate Toca, to cola, toquela, 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 toquela Alto, tic, tic Tic, tin, tin Toque dí Tin, tin, tin Pa' bailarín Tin, tin, tin Y que aca ¿Quién lo que quieran? Que el guaramete de mis padrino Domínguez Atajándola a cualquiera, así que párela, tóquela, puro toquetín Cambiarla de fuerte para vueltas, ya obría Así que métele, qué métele, más verraquera Y aquí está el duro, alto de valencia Así que tóquela, tóquela, pégale un centrazo Por la cabeza del patronerazo Y yo soy el jugador número 12 De la selección ecuatoriana ¡La limpa es el gesto! Tiemble y sacude, tiembble y sacude Tiemble y sacudete, te, te, te Tiemble y sacude, tiembble y sacude Tiemble y sacudete, te, te, te Tiemble y sacude, tiembble y sacudete Tiembla y sacudete, de, 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 tiembla y sacudete, tiembla y sacudete, tiembla y sacudete, tiembla y sacudete Y se perdió el rombón con tremendo vacilón, en la pista mandó yo, así la mami se metió En la disco lo pidió, cada vez que le metió, el Jackson Dixon El Jack me pasa, vete pa' la casa, vete mami que conmigo te propasa Yo sigo ya metiendo, síguele partiendo, tú sabes que en la pista la estamos sacudiendo Mami y sacudete, ven y sacudete, síguele metiendo bien Porque tú me descubres, tú eres mi nivel, mami otra vez ok Yo me quiero enloquecer contigo, este es contigo, mira eso te rimo El Jackson Dixon dice cada vez que yo le primo, ven que la combino, saludo a mi primo Siguen vacilando lo que digo, lo que digo ¿Y qué? ¿Y qué pago? ¿Y qué pago? ¿Y qué pago? ¿Que en la pista se encendió? ¿Y qué pago? ¿Y qué pago? ¿Y qué pago? ¿Que en la pista se encendió? Tiembla y sacudete, tiembla y sacudete, tiembla y sacudete Tiembla y sacudete, tiembla y sacudete Tiembla y sacudete, tiembla y sacudete, tiembla y sacudete T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Y machetea, y machetea compadre machetea San Lorenzo Esmeralda Y machetea, y machetea compadre y machetea Murraza mi raza Y machetea Ella quiere salsa toque Ella quiere calentura Ella quiere raca taca Ella quiso destrape Ay papi Aquí llevo la camineza Con suela melaza Vete mamacita que nos vamos pa' la casa Vete el dinero y las botellas pa' la gata Mueve la cintura que se va a hacer raca taca Pran 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 Arriba la ley donde estan Mueve la cintura que se va a hacer raca taca 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 Lo canta, lo grita, lo coge, lo tumba La pipe la mete la gana La teba la pepa Raga taca 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 t Vamos a encender el parizombo, vamos a hacer escándalo, yo te lo propongo. Pero con cuidado que no tiran los tumbos, dile que nosotros siempre andamos en colmo. Ando vacilando con mi socio Colombo, yo no soy el man que pero también con congo. Yo lo cojo con que yo primero propongo. Cómo bailan las ladies, cuando yo la veo vacilando en el party. Ella me pregunta que ella es donde hace el ritmo, y yo le respondo salsa toque de Cali. Ok mi gente, ahora yo le puedo decir un par de cositas, y ustedes no responden. Raca, raca, raca Hmmm Recasada Ella quiere salsa choque, yo la choqué Ella quiere calentura, yo la ataqué Ella quiso destampe, ella quiere salsa choque Yo la choqué, ella quiere calentura, yo la ataqué Ella quiso destampe, yo la ataqué Nino, el legend Colombo, mi tepila amenaza S-A-M-M-I-V-I-G-A S-A-M-I-V-I-G-A El comandante No falles tú Salsa choque pa'l pueblo, pa'l barrio Programando los mejores éxitos de la gente En Ecuador, pa'l mundo entero Walter Meech y James